¡Esa es mi generación! Claro que sí, un beso muy fuerte para mis amigas, Natalia y Maca, aparte compañeras muy amigas y tengo un cariño especial por ellas, así que un beso muy fuerte para las dos. Bien, pues vamos a ir compaginando la música de Natalia y Maca con la del Maki. Maki, tú no estás solo en el Estudio de Sevilla, preséntanos a la gente que te acompaña. Bueno, pues los que te presento ya los conocen, ¿no? Tengo aquí a mi derecha este rezo de guitarrista, llamado Diego el Morita. Hola, Diego, que se note que está ahí la guitarra. Venga, dale un guitarrero ahí, bueno. ¡Ole, toma! ¡Ole, me gusta! Y un poquito más a la de eso todavía, tengo también a María Artesla Morena, flamante, flamante artista en solitario con su nuevo disco Muy Pronto. Hola, María Artesla Morena. Hola, Domínguez, ¿qué tal? ¿Nos vas a contar luego un poquito más tarde lo que no sé de ti? Sí, yo encantada de contaros eso. Ah, bien, entonces tenemos sorpresitas hoy en el programa. Supendo. Bueno, vamos con el Maki, con el protagonista de esta Generación Fiesta. Maki, primero, algo que no te ha preguntado nunca nadie. ¿Por qué te pusiste Maki? Esa pregunta, como siempre digo, me alegra que me la haga. Esa pregunta responde a esto de que te digo ahora mismo. Yo estoy en mi barrio, yo he hecho mucho deporte, mucho teatro, muchas cosas en actividades culturales en el colegio, y todo lo que hacía era muy nervioso. Música, todo, todo muy nervioso. Entonces la gente me decía que era un maquinita. Maquinita, máquina, máquina, máquina. Bien, ¿y cuántas veces has respondido a esta pregunta? Bueno, un millón de veces por ahí. Bien, pues ahora quiero que me digas, Maki, cómo llegaste a la música, cómo te dedicaste a escribir, a componer, y cuándo se lanzó tu primer disco, porque nos vamos a los principios del Maki, y venga, cuéntanos. Sí, la verdad es que me encanta recordarlo, me gusta recordar esa etapa con la maqueta, maquinando por los bares de Huelva, por los pueblos, cantando con mucho esfuerzo, sonando en las radios locales, y de repente es la primera oportunidad de sonar en el fiesta. Yo me remonto siempre a ese momento, porque yo recuerdo esa primera escucha a través de las ondas andaluzas, con la radio de todos los andaluces, y yo creo que todo ese momento de la maqueta se me convirtió de repente en esa escucha que yo hice de Dí por qué te vas, que fue la primera que sonó aquí en Canal Fiesta. Yo creo que un poco fue el resumen de esos años de lucha, de 2004, 2005, hasta que soné aquí en la radio. Esa es mi generación, mi pasión, dame tu cariño, como lucha para tu bala. Yo sigo mi mañana, tu coraje, mi princesa, se repite, sube que ama, me traiciona y me traiciona. No hay que pagarle tus ojos a mi esperanza, no puedo ganar, sin que olvidar tu bala. Yo creo que es que no me ha repitado, no me acuerdas como el mar. Mira mi tigresa, mala como besa, esta bebelosa, durquía como pesa, mira mi tigresa, mueve su cadera. Hace algo fuerte, rusa en finita, en ese cielo y a la vida más bonita. Qué programa más chulo te tenemos preparado para hoy, así que yo voy a ir conectando desde Málaga, que es desde donde te saludo en directo a las 16, con Sevilla, donde está el maqui, y Diego, el morita y María Artes, la morena, y también con Cádiz, para estar con Natalia y Máqui. Canaya y Juan San Juan, no mientas el nombre de esta canción, 10 y 11 minutos. Mira qué guapo sale el maqui en una foto que acaba de subir, arroba, pincho, guión bajo, prot. Muchas gracias a Luis, a Juan, a Granado. Oye, hoy lo vamos a pasar muy bien en Generación Fiesta, porque vamos a recordar las canciones más chulas de Natalia y Máca y de... El maqui. Soy el barrio. Soy Vanessa Martín. Soy Miguel Sai. Soy Andy. Soy Lucas. Soy Kiko García. Soy Sara. Generación Fiesta. La generación que creció junto a Canal Fiesta Radio. Esa es mi generación. Y si queréis interactuar, no más que tenéis que mandarnos un tuit, almohadilla, Generación Fiesta, como el nombre de este programa. Raúl Cabello también es de aquí. Generación Fiesta. El programa para conocer más a los artistas que han crecido con Canal Fiesta Radio. Los domingos a las 10 de la mañana. Generación Fiesta. Este domingo, partida doble. Natalia y Máca. Y el maqui. Ya no sé quién se queda o se va. Natalia y Máca. Y el maqui. Este domingo a las 10 en Generación Fiesta. Tu generación. Esa es mi generación. Canal Fiesta. Esta es tu emisora. Si te preguntan, dila. ¿Pero cómo te dedicaste a la música? Pues la verdad que era impensable hace unos años. Yo estaba estudiando mi carrera. Yo soy licenciado en turismo y empresa. Y también hacía mucho deporte. Y mi sueño era ser futbolista o cantante. Y de repente hice radio en Huelva. Ahí fue donde grabé la maqueta con los primeros temas que yo hice. Con mi pequeño micrófono y mi ordenador en mi casa. Y de repente se convirtió eso en el avance de lo que fue el primer disco. Que tuve la suerte de fichar por una discográfica sevillana. Y bueno, hasta hoy. Bien. Hoy vamos a recordar al maqui aquí en Canal Fiesta Radio. Seguro que te está acordando del momento en el que sonó por primera vez tu música. Puf, eso creo que no tiene explicación. Cuando la escuchaste en el fiesto. ¿Seguro que te acuerdas dónde estabas, qué estabas haciendo? Sí, sí, perfectamente. Estaba acostado en la cama y recuerdo que me llamaron por teléfono. Corre, corre, pon Canal Fiesta que está sonando aquí porque te vas. Que ya lo han puesto como primer single y tal. Y yo no me lo creía. Yo no me lo creía porque yo siempre decía que era un sueño para mí sonar a nivel local. Imagínate, a nivel andaluz. Yo ya estaba flipando y decía, bueno, ya lo que yo quiero es que esto se mantenga, por Dios, que no me quiten lo que tengo y que podamos seguir así. ¿Y por qué te vas? ¿De qué nos hablas en tus letras, Magui? Bueno, la verdad que mis letras siempre han sido letras muy románticas. Yo soy una persona que me encanta escribir poesía, una persona que ha cultivado muchos géneros literarios. Y bueno, como antes me gustaba escribir poesía, pues de repente lo apliqué a mis composiciones. Y digamos que el amor fue el centro de mis composiciones al principio. Después sí me fui yendo un poquito más al tema de las letras sociales, cosas que se reflejan en la juventud. Y con el tiempo ha ido pasando un poco la juventud a ese maqui un poquito más bohemio, un poquito más, digamos, cantautor, ¿no? Y que va creciendo con la música y con su fan, ¿no? Estamos viajando de Sevilla a Cádiz, pero para toda Andalucía, Natalia y Maca, el maqui, hoy aquí en Generación Fiesta. Oye, Maci, ¿tú estás a gusto? ¿Estás cómodo ahí en Sevilla? Yo ya estás cómodo, sí, esto es mi casa, yo siento como en casa. Eso, que te sientas como en casa y en cualquier momento tú dices, oye, mira, que a mí me apetece ahora cantar, que está aquí Diego el Morita y está aquí la Morena y vamos a cantar una canción porque me apetece. En cualquier momento tú mandas, ¿eh? Hombre, claro, ahora que estamos haciendo un poquito de un repaso al primer disco y a esos primeros momentos, yo creo que, digamos, la sella de identidad del primer disco fue la canción de Caletunea, que te gusta mucho. ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo lo sabes? ¿Sabes que te gusta mucho? Y bueno, ahora que la guitarra puede ir sonando y hacemos un poquito para ti y para todos los oyentes de Canal Fiesta y que la verdad que creo que es un buen momento para recordarla, ¿no? Encantado yo de sentirla aquí. Buena gente el maqui como su guitarrista que está ahí y la Morena, que es una voz que estamos descubriendo también. Ya hablaremos de la afición del maqui por sacar talento. Ahora que suene Caletunea cuando queráis, chicos. Amarrado de pasiones flageladas yo, fuego eterno, fuego eterno, de pasión, sí. El silencio se convierte en mi sonido, con mi carro voy volando por el sol. Son, son, como suena esto, mira. Son, son, y te parece mentira. Y te parece mentira, y te parece mentira. Tuneando tu mirada, soy eterno, con kilómetros y vatios al infierno. Mírame, yo la que mereces, pero la potencia de tu culpa rompe en ese picadero. No me mire tanto, se derrite mi alerón. Como me caliente, se levanta mi capó, mi capó, mi capó. En el fiesto, mi capó, en el fiesto, mi capó. ¡Déselo! En mi pasión me toca un poco lucho por la madrugada. Y yo me pierdo en tu mirada. En mi pasión me silenciado y me da tan alguna cara. No valgo nada sin ti. Toma, que toma, dale. En mi pasión me toca un poco lucho por la madrugada. Ay, yo me pierdo en mi mirada. En mi pasión me silenciado y me da tan alguna cara. No valgo nada sin ti. Y abaradas de pasiones flageladas yo. Fuego eterno, fuego eterno de pasión, sí. El silencio se convierte en mi sonido. Con mi garro voy volando por el show. Son, son, como suena esto, mira. Son, son. ¿Qué te parece mentira? ¿Qué te parece mentira? ¿Qué te parece mentira? Mira, 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 mira. ¿Qué te parece mentira? Tuneando tu mirada soy eterno. Con kilómetros y rayos al infierno. Mírame, yo la que me desespero. La potencia de tu culpa rompe en ese aplicadero. No me mire tanto, se derrite mi alero. Como me caliente, se levanta mi capó. Pica, pa, 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 pa. Mi pasión, dame tu pelo, como lo de un chocolate rubado. Ah, 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 y yo me entiendo en mi mirada Fue mi pasión, voy a decir que yo hablo En tu vida para tu batalla No voy con nada sin ti Mi pasión, grande, que tal Como un lucho con la batallada Ah, ah, y yo me entiendo en mi mirada Fue mi pasión, voy a decir que yo hablo En tu vida para tu batalla No voy con nada sin ti Se convierte en el milagro de la vida Amanece chiquitas, tú haré un shock Dos puñales que me clavan la saliva El venido que me hace padecer, ha Yo te espero cada día, pasajero Ven a mí, tu fragancia, ven a mí Pasajera que la chupa que te cuero Tu cadera en terremoto provocando frenesí Ven a mí, sí Dame tu sumito, tu fundamento Hay que rico, rico, pobre que te pille Chumbur que te mate Es el que se vende y viene el pecho que no late Mi pasión, grande, que tal Como un lucho con la batallada Ah, ah, y yo me entiendo en mi mirada Mi pasión, voy a decir que yo hablo En tu vida para tu batalla No voy con nada sin ti Mi pasión, voy a decir que yo hablo 2012, el año de la generación Generación Fiesta Natalia y Maca, hoy en Generación Fiesta Sabéis que está también el Mac y la Morena con nosotros hoy, ¿eh? Sí, digo, eso es un placer muy grande Aquí conectando Cádiz, conectando Sevilla, conectando Andalucía Chicas más que amigas ¿Qué recuerdos trae ese primer trabajo? Cuéntate por mi ventana Alégrame otro día Estamos en Canal Fiesta Radio con el Mac y la Radio Musical Andalucía Mac y tú cuando haces un disco ¿Tienes claro qué canciones van a entrar? ¿O siempre se queda alguna en el tintero? ¿Cómo es el proceso selectivo? La verdad que, bueno, el proceso siempre es muy arduo, ¿no? Porque la verdad que yo siempre hago 20, 25 canciones Que después se quedan en 10 o 12 Y yo creo que es importante eso, ¿no? Porque al final un poco que esa selección Mejora mucho la calidad que tengan las canciones Y al final, pues, la verdad que, bueno Que estoy muy contento de cómo van quedando mis discos Las que se quedan atrás Se pueden ir retocando para futuros proyectos Y la verdad que eso es muy importante para un artista Que también compone, ¿no? Y ahora que estoy produciendo para otros artistas Tengo, pues, también esa responsabilidad, ¿no? De poder elegir siempre lo mejor Y, bueno, espero no equivocarme en el futuro Con las producciones que haga, ¿no? Maki, mientras que estamos escuchando tu música Y estamos conociendo más al artista Nos gusta también, pues, que presentes tú Canciones de compañeros tuyos Los temas que tú escuchas cuando estás en tu casa Tranquilamente con tu familia Con tu Lucía Cuando estás en el coche Cuando te duchas ¿Qué canción te apetece compartir ahora de otro artista, Maki? ¿De todos los tiempos? ¿Aquí en Canar Fiesta? De todos los tiempos Lo que más te gusta es que así Conocemos un poquito más tus gustos musicales Ah, claro que sí Bueno, pues yo creo que Bueno, hay una canción que me gusta muchísimo Que es una canción de alguien que yo me he reflejado mucho Un grupo que me he reflejado mucho Que creo que fue gracias a ellos Por lo que me decidí a cantar yo En chiringuitos En bares y en todos sitios Que es Estopa Y es la canción de Tu Calorro Esa canción, digamos, que me ha influenciado mucho Y me ha dado mucha energía para hacer lo mío Oye, pues como tú también fuiste locutor de radio Preséntale tú y di lo que quieras de Estopa Tírale Bueno, pues haciendo un poquito homenaje de Estopa Que estamos en Canal Fiesta Radio Vuestro amigo Maki presentando un grupo memorable de los años Que han empezado en el siglo XXI Ellos son Estopa Y esta canción se llama Fui a la orilla del río Y vi que estaba muy sola Vi que crecía en amapola En lo alto de tu pecho Tu pecho hecho en la gloria Yo me fui pa' ti derecho Y así entraste en mi memoria Tú me vendiste los ojos Yo te quitaba la ropa Tú a las palomas que cojo Vuelan a la patacota Tú ibas abriendo la sala Yo iba cerrando la boca Tú eras flor desarropada Y yo he estado Oh, 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 oh Roqueta ropa Tu pecho es el veneno Que contamina el aire que tu pelo corta Que me corta palabras y el entendimiento Porque la droga que muerde mi cabeza rota Y ya por qué me quedo dormido Y una cama más dura que una ropa Estoy soñando que aún no te has ido Soñando que aún me tocan Y el sol se va sonrojando Porque la noche le va cabiendo Los pájaros van llegando Los árboles tienen el sueño Y sus ojos están cansados De aguantar parte del invierno Y yo sigo aquí a tu lado Y hasta que me lleve el viento De luto se pone el cielo Que viene con nubes negras Será porque tienes cero De que esta noche te tenga Te os juro que se está haciendo Echa de leña la hoguera Y la hoguera de sentimiento Que arde siento ya tu verás Tu perfume es el veneno Que contamina la vida que tu pelo corta Que me corta palabras y el entendimiento Porque la droga que muerde mi cabeza rota Después me quedo dormido Y en una cama más dura que una ropa Estoy soñando que aún no te has ido Soñando que aún me tocan Tu perfume es el veneno Que contamina la vida que tu pelo corta Que me corta palabras y el entendimiento Porque la droga que muerde mi cabeza rota Y después me quedo dormido Y en una cama más dura que una ropa Estoy soñando que aún no te has ido Soñando que aún me tocan Tu perfume es el veneno Que contamina la vida que tu pelo corta Que me corta palabras y el entendimiento Porque la droga que muerde mi cabeza rota Y después me quedo dormido Y en una cama más dura que una ropa Estoy soñando que aún no te has ido Soñando que aún me tocan Tu perfume es el veneno Estamos en Canal Fiesta Radio Con José Antonio Velasco Con el Maki para los amigos Licenciado en turismo y empresa Pero dedicándose a la música No sabía él si fútbol o si música Finalmente, fíjate Aunque también hace mucho turismo Porque no ves tú la fecha de conciertos Que das tú al año, Maki Llevas la cuenta Porque en la página web Que por cierto la acabas de estrenar, ¿verdad? Es nueva la página web Sí, la página web está preciosa Estoy muy contento porque es una página Un poco como este programa, ¿no? En la Oción Fiesta Se encarga de hacer un repaso A la carrera de los artistas Y mi página web pues hace un poco ese repaso A mi carrera con todos los conciertos Todos los años Todas las fotos de la gira Toda la discografía, la biografía Es una página muy completa casi A modo de enciclopedia Y yo a todo el mundo animo A que vea el Maki.es Porque la verdad que estoy muy contento Y en cuanto a los conciertos Creo que he perdido la cuenta José, yo creo que son ya Más de cuatrocientos y algo Y estamos hablando de ocho años casi De gira Con lo cual, no sé Tengo ya la mochila sin provecho Y no la deshago, ¿no? ¿Hay algún sitio de Andalucía Que todavía no hayas visitado? Porque es que no conozco yo Zonas donde no hayas tal Maki actuando Hombre, yo siempre hablo con mi manager Con Granado De que él le ha cerrado conciertos En discotecas, en salas de conciertos En ferias, en Plaza de Toro En Campos de Fútbol Nos faltan churrerías Ha, 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 ha Ha, 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 ha Esta es la historia de amor Jamás costado Y a dos muchachos Angalú Que por la noche soñaba Con salir de prisión Con besar a su amor Con poder demostrar Que la justicia falló Dicen las malas lenguas Que su primo no era bueno Saludaba a los pasillos Y miraba al suelo Que sabrá la gente Que más le dará La inocencia de su primo Y el amor que siempre da Con Granado Queda la llave de mi libertad Ojalá pudiera Contigo yo estar Fue una maldita noche Con la luna revestida Su primo llega al barrio Están violando Para su amiga Y en defensa propia lucha Y mata al agresor Y desde entonces su primo Duelve en prisión No la supiera Lo que te quiero Vaya mi vida Y en mi muerte Tú no lo puedes imaginar Ojalá Y ahora pensarás Lo que yo pienso Y recatarás Mi sentimiento Mi piel cerrada Si tú no estás Y ahora supiera Lo que te quiero Vaya mi vida Y en mi muerte Tú no lo puedes imaginar Ojalá Y ahora pensarás Lo que yo pienso Y recatarás Mi sentimiento Mi piel cerrada Si tú no estás Su primo era Sus hijos Y sus hijos Y su mujer Quien alimenta ahora La esperanza De volverla a ver Hundido pensaba ¿Por qué le tocaba? Si todo lo que hizo Fue con buena fe Ojalá tú me quedas La llave de mi libertad Ojalá pudiera Contigo yo estar A veces la justicia A veces la justicia Se convierte en injusticia A juicio rápido Venga vamos Que te esperas Tengo prisa Pero gracias a Dios Nuestro amigo Sale indene El abogado Ha demostrado Que era inocente Y que él era su primo Esos años Esos meses De estar con su familia De ver cerca La muerte en el recuerdo Juan Raúl David Antonio Alicia Tumpieron su condena Presos de la injusticia Ojalá supiera Lo que te quiero Todavía mi vida En el mundo entero Tú no lo puedes imaginar Ojalá Ojalá pensará Lo que yo pienso Y rescatará Mi sentimiento Mi piel cerrada Si tú no estás Ojalá Ojalá supiera Lo que te quiero Todavía mi vida En el mundo entero Tú no lo puedes imaginar Ojalá 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 pensará Lo que yo pienso Y rescatará Mi sentimiento Mi piel cerrada Si tú no estás Dice el Maki en Sevilla Así que conectamos Mi pasión Dando en tu palo Como lucho El Maki en Canal Fiesta Radio Que se note que está ahí La morena Y que tiene a Diego El Morita Así que vamos a escuchar Otra historia de tu repertorio La que tú quieras Ah, pues sí Mira, yo se me antoja Un poquito remontarnos Ahora al tercer disco Nos pegamos un saltito En el tiempo Y nos vamos a rentar Esa historia que sonó Aquí en Canal Fiesta De Ojalá Que es una nación Que me gusta mucho Y a la gente seguro Que le vienen Grandes recuerdos Y va dedicado Para todos los oyentes Y por el público Que me ha seguido En estos años Esta es la historia De amor jamás contada La de un muchacho andaluz Que por la noche soñaba Con salir de prisión Con besar a su amor Con poder demostrar En que la justicia falló Desde las malas lenguas Que su primo no era bueno Saludaba a los pasillos Y miraba al suelo Que sabrá la gente Que más le dará La inocencia de su primo Y el amor que siempre da Ojalá tuviera la llave Ojalá tuviera la llave De mi libertad Y ojalá pudiera Contigo yo estar Pero una maldita noche Con la luna revestía Su primo llega al barrio Está violando a su amiga Y en defensa propia Lo se mata La agresó Y en defensa propia Díselo, morena Y ojalá supiera Lo que te quiero Daría mi vida Y el mundo entero Tú no lo puedes ni imaginar Ojalá Y ojalá pensara Lo que yo pienso Y rescatara Mis sentimientos Mis pies cerradas Si tú no estás Olé, olé y olé Eso digo yo Qué bonito Antes escuchamos La versión del disco Pero es que Con el puntito Que le da la morena Las 11 y 41 Generación Fiesta El programa para conocer más A los artistas Que han crecido Con Canal Fiesta Radio Los domingos A las 10 de la mañana Generación Fiesta Este domingo Partida doble Natalia Imaka Y el Maki Natalia Imaka Y el Maki Este domingo A las 10 En Generación Fiesta Tu generación Canal Fiesta Esta es tu emisora Si te preguntan Dela Ojalá en el 2008 Pero Maki Tienes que dar Un millón de gracias Un millón de gracias Es verdad Se me ha pasado Porque los temas Son un poquito más bailables Como tú sabes Ese Te Quiero Más Ese Mi Tigresa Con Mario Méndez Esos temas Son un poquito más bailables Y los dejamos Para que la gente Los escuche ahí En su apogeo Aquí en Canal Fiesta Radio Y tengo que darle Las gracias a ese año Porque la verdad Que fue un año Muy importante Fue también el año De la consagración El fichaje por Warner Music Entonces mantengo En esa familia Y la verdad Que bueno Que yo creo que Todo ha sido un regalo En estos años Entonces supongo yo Que esto te va a traer Muy buenos recuerdos Escucha Te acuerdas de esa versión Que le dijiste al Fiesta Ya me estoy emocionando Sabes que soy muy sensible Y yo después de recordar Estos ocho años Que llevo ya sonando En Canal Fiesta Prácticamente pues La vida de la radio Y la vida de Maki Como artista Y la verdad Que para mí Es un reconocimiento Muy especial Me siento muy privilegiado Tuve pesadillas Y mentiras frías Era pisionero De malditas melodías Hasta que de repente Me choqué contra el muro Dejé la pena Porque no vales un duro Con estos ojos Que por la espalda Te engañan Que penitas mares Y siempre saca laña Capricho tras capricho No me interesa Hoy ya no te quiero Qué casualidad Hoy me siento Con un nuevo sentimiento Yo te daba beso Tú me dabas sufrimiento Ahora ya lo entiendo Que ciego estaba yo Fue estar con mi gente Y se me pasó Todo lo Tus manitas son Suspidos Dejada Tu sonrisa Mariposa Que con la borrada No le llega a ella Ni a la suela Los zapatos Aprende niña Que tú más bien Te queda un canto Vente conmigo Mi sueño Y sueño Conmigo Tu lugar Con el deseo Tu sueño Y no es nosotros La libertad Quiero volar Como la luna Y en el cielo Quiero volar Como la luna Y en el cielo Vente conmigo Mi sueño Y sueño Conmigo Tu lugar Con el deseo Tu sueño Y vive en nosotros La libertad Quiero volar Como la luna Y en el cielo Quiero volar Como la luna Y en el cielo Echar Sabadera Tu sabato Que me levanto Tras mi llanto Y tú no me esperes Que la mejor justicia Es que el mundo Sepa como eres Sabadera Tu sabato Con mi conciencia Muy tranquila Caminaba sin mirar En pena Tú no puedes decir Lo mismo ¿Verdad? Gracias por marcharte Y dejarme en paz Y ahora soy feliz Con F de felicidad No puedo creer Que tus mentiras En verdad Y no tengas cero De mis nuevas melodías Son el espejitos Son el espejito Donde tus ojos Seguirá Y el cielo cayó Un angelito Sin ala Y me dijo al oído Cuidadito Que contigo es mala Gracias Orgullosa Gracias De verdad Gracias por marcharte Y dejarme en paz Vengan conmigo Mis sueños Vengan conmigo Tu casa Con el deseo Tu sueño Dime nosotros La libertad Quiero volar Como la luna Y en el cielo Quiero volar Como la luna Y en el cielo Dime conmigo Mis sueños En el cielo Con el deseo Tu dueño Dime nosotros La libertad Quiero volar Como la luna Y en el cielo Quiero volar Como la luna Y en el cielo En el cielo Vengan conmigo Mis sueños Y sueños Con el deseo Tu dueño Dime nosotros La libertad Quiero volar Como la luna Y en el cielo Quiero volar Como la luna Y en el cielo Y en el cielo Está dentro del disco Es todo tan bonito Hasta Sevilla Ahora con El Maki Fichas por una multinacional Y luego presenta un disco De grande éxito Donde había también Alguna que otra novedad Si novedad La más importante La tengo aquí sentada Hoy Hoy precisamente Se cumple una fecha importante La efemérides De cuatro años juntos En la música Con María Tézla Morena La conocí con 15 años Hoy tiene 19 Y ha estado conmigo estos años Y ella debutó Con la canción Que también me gustaría Hacer tener también Un cachito Que este quiera morir Y que fue la que dio Carta de presentación Al disco de grande éxito Pues cuando vosotros queráis Estáis en vuestra casa Es que ya me he emocionado Ya me he emocionado Ya quería Que es más bueno Es que todas las cosas Venga María Venga María Venga María Vámonos Bien suena esto Que recuerdo María Maravilloso Sí, sí Se levanta lentamente De su camita chica Mirando musaraña Recoge su mochila Los metros que recorre Para el colegio Son eternos Le da tiempo A pensar 300 veces En ir a verlo Nacenme unas sensaciones Que no describo Hoy mi vida se oscurece Por ti no vivo Y a cada instante Se cuestiona Qué le pasa a ella Solo es una niña De quince primaveras Y el niño Que le gusta Que tiene 24 La mira indiferente Sin saberse deseado Puedo susurrarle al viento Con mi caído Con su caído Y su cuerpo Con mi cuerpo Un lodonio Porque te quiero Porque te quiero a morir Te quiero al respirar Sin ti no puedo vivir Tus ojos son el mar Y yo navego hacia ti No tengo explicación Que yo te quiero a morir Porque te quiero a morir Te quiero al respirar Sin ti no puedo vivir Tus ojos son el mar Y yo navego hacia ti Y yo navego hacia ti No tengo explicación Que yo te quiero a morir Yo te quiero a morir Que no hay fiesta de radio Olé Esto es Generación Fiesta Porque te quiero a morir Te quiero a morir Sin ti no puedo vivir Tus ojos son el mar Y yo navego hacia ti No tengo explicación Que yo te quiero a morir Porque te quiero a morir Te quiero a morir Te quiero a morir Sin ti no puedo vivir Tus ojos son el mar Y yo navego hacia ti No tengo explicación Que yo te quiero a morir Porque te quiero a morir Te quiero respirar, sin ti no puedo vivir Tus ojos con el mar y yo navego hacia ti No tengo explicación que yo te quiero morir Te quiero morir, te quiero respirar Sin ti no puedo vivir Tus ojos con el mar y yo navego hacia ti No tengo explicación que yo te quiero morir Y paseando por tu luz en infinita En este cielo ya la vida es más bonita Y los puñales de este amor que son tan tristes Ahí se me clavan en el pecho y ya no sé por qué te fuiste Y paseando por tu luz en infinita En este cielo ya la vida es más bonita Y los puñales de este amor que son tan tristes Ahí se me clavan en el pecho y ya no sé por qué te fuiste Este es el top 1 de la lista de Esta es tu emisora Si te preguntan, ve a ti El Maki, Canal Fiesta Radio, Generación Fiesta Estamos interactuando con el hashtag Almohadilla Generación Fiesta Maki, te estoy viendo con el móvil Bueno, te estoy imaginando con el móvil Porque tú estás en Sevilla y yo estoy en Málaga ¿A que sí, Morena, que está con el móvil? Dale, que te pego Twitter, Twitter Power Yo menos más que ya me la han requisado, ¿sabes? ¿Cuál es tu Twitter, Maki? Oficial Maki, para todos los que tengan ganas de seguirnos Y espero que hoy seamos trending top Y que siempre estoy haciéndolo para que sea posible Muy bien, gracias Almohadilla Generación Fiesta Hoy, claro, como está también Nathalie Maca con nosotros Desde Cádiz, disfrutando de buena música en Cádiz, en Sevilla, en toda Andalucía Maki, a ver, yo te pregunto ¿Cuál de tus canciones fue? Porque vamos a hablar en pasado, todavía estamos repasando Aunque luego vamos a tener una sorpresa Yo a ti te quiero Oye, a ti te quiero Mi boca no se calla, mi linda señorita Tu tumba tengla Luego nos va a hacer más de esto Que tenemos una sorpresa Pero a ver, si yo te digo una canción del Maki Canción del verano, ¿cuál me dices? Uy, hay bastantes, hay algunas Yo estoy pensando en una, a ver si coincide Como el perro de los telanos O la de mi tigresa O la de mi tigresa O la del primero, que también era sin para bailar Es verdad, sí, sí ¿Cuántas tenemos ahí? Es verdad, sí, ahora que estamos repasando el disco de grandes ha sido un montón Por cierto Maki, tú eres experto en destacar voces Fíjate lo que está pasando con La Morena Que empezó contigo Y ahora tiene un proyecto en solitario Que está dando mucho de qué hablar Y eso que todavía no está disponible todo el disco No, la verdad que con el single estamos sorprendidos, ¿no? Porque digamos que el fenómeno a través de las redes sociales A través de YouTube Y a través de las radios La gente pues le para por la calle Le dicen enhorabuena por tu single Y yo la verdad que me siento como padrino Como amigo, como compañero Me siento pues muy orgulloso de ella Porque la he visto crecer como si fuera una hija mía Dígame chiquilla de que no es verdad Quieres demostrarme que no sienta nada No me disimule que tú no me engañas Dígame no me quieres que me guanta Me aprieto en el abismo de su piel moneda Cerrando los ojitos Caliente que se quema Donde no hay pena Sentía el corazón La vida en la miraba con otro color En un largo silencio me cortaba el aire Sus ojos me grababan como dos puñales Y el suelo derramaba la crinita de rabia Que culpa tengo yo de mi nostalgia Y que no quieran Y yo debo morir de amor Y yo me he hecho a la soledad de mi habitación Y me perdoné si no te sigo en el sentimiento Sé que no quieres pero sin quererlo lo estás haciendo Ese es el primero Del mundo entero Yo era tu amor Tú era mi amor Te vi mi cuerpo Te vi mi beso Mis zapatos Y me perdoné si no te sigo en el sentimiento Y me perdoné si no te sigo en el sentimiento Y yo era tu amor Quema el contracorriente en esta historia diferente Y a la gente no decirle lo infeciante Es suficiente para ver que me ante Mira las frentes Y he flotado un diente Hoy tengo mucho frío Porque tú estás yo Porque tú estás yo Mis sentidos Se aborbes encima Escucho tu reío Tú es mío Me esquío Tú me frío Hoy tengo mucho frío Porque tú estás yo Y si no quieras Y yo debo morir de amor Y yo me marcho a la soledad de mi habitación Y me perdoné si no te sigo en el sentimiento Sé que no quieres Sé que no quieres pero sin quererlo lo estás haciendo Tú eres el primero Tú eres mi amor Tú eres mi amor Te vi mi cuerpo Te vi mi beso Y si abató La libertad Tú eres mi amor Tú eres mi amor Te vi mi cuerpo Te vi mi beso Y si abató La libertad Y me perdoné si no te sigo en el sentimiento Sé que no quieres Pero sin quererlo lo estás haciendo Tú eres el primero Tú eres el primero Tú eres tu amor Tú eres mi amor Te vi mi cuerpo Te vi mi beso Y si abató La libertad Y me perdoné si no te sigo en el sentimiento Y me perdoné si no te sigo en el sentimiento Y me perdoné si no te sigo en el sentimiento Y me perdoné Ella es mi veneno dulce, ella es mi tigresa, carita de ángel y del lengua de serpiente, te engalga, te domina, te pincha, te muerde Mira a mi tigresa, mala como obesa, chuta venenosa, duerte como fresa Mira a mi tigresa, mueve su cadera, se teu aña cuando menos te lo espera Mira a mi tigresa, mala como obesa, chuta venenosa, duerte como fresa Mira a mi tigresa, mueve su cadera, se tua aña cuando menos te lo espera Te daña, te muere, te deja seco el corazón Te daña, te muere, te deja seco el corazón Te daña, te muere, te deja seco el corazón En segundo momento como siempre se concibe Ella saca sus uñitas, saca ese quien pueda Quien por aquí tendría toda la razón Quien por aquí lo haría el anujo de su amor Como pudo el paraíso ya cambiar así, girl Fue lleno de raíces de los golesíes El mágico de gente no cuenta su verdad Si esto fuera un sueño no sería realidad Muy difícil era con la chula, mañana en manera para hacer un reto Qué difícil que guarde respeto, quiero que le digas que no puedo más, no Dile que vendí mi vida a mi robo y yo Ella una mano, Mario, cuenta cómo es ella Dile cómo engaña, cómo mueve su cadera Melena de los dioses que se enreda en tu mente Te roba, te claviza, y mejor te pierde Mira mi tigresa, mala como besa Tanta venenosa, dulce como presa Mira mi tigresa, mueve su cadera Si te daña, cuando menos te lo esperas Mira mi tigresa, mala como besa Tanta venenosa, dulce como presa Mira mi tigresa, mueve su cadera Si te daña, cuando menos te lo esperas Te araña, te muerde Te muerde, te deja seco el corazón Te araña, cuando menos te muerde Te deja seco el corazón Te deja seco el corazón Te araña, te muerde Te deja seco el corazón Te araña, te muerde Te deja seco el corazón Te deja seco el corazón Mira mi tigresa, mala como besa Tanta venenosa, dulce como presa Mira mi tigresa, mueve su cadera Te araña, cuando menos te lo esperas Mira mi tigresa, mala como besa Tanta venenosa, dulce como presa Mira mi tigresa, mueve su cadera Te araña, cuando menos te lo esperas Qué buenos recuerdos con Maki y Mario Mende Mi tigresa, doce y cuarenta minutos Y te hablo de la revolución La una y cinco El Maki Mil y una noche Mil y una noche Mil y una noche, tú y yo vamos Le robamos a su amor La luna testigo de nuestro gran amor Soltana que el poli No quiero volar Me vine a pasar A llorar cuando más ¿Cómo os conociste? ¿Cómo diste tú con la morena? Ahora que no nos escuchas Esto es un secreto, un secreto a voces La verdad que, bueno, esta historia es preciosa, ¿no? Estábamos un día... Yo acababa de romper relaciones con mi anterior coro Que era Davinia Flores Y, bueno, ella ya tenía su proyecto en solitario Y yo decidía buscar gente a partir de 2008 Para encontrar una voz que diera, pues, esa alegría a mis canciones Como siempre, ¿sabéis, no? Y de repente fui a Espejo A hacer una gala en Espejo Yo en Camerino con mi gente Y aparecen tres niñas que estaban decoristas de otra artista llamada Grego Y, bueno, eran fans, ¿no? Y vinieron a pedirme a un autógrafo A hacerse fotos conmigo Y, de repente, yo ya se me ocurrió la idea Digo, ¿me puedes cantar? Y me cantaron una a una Hasta que llegó la voz de María Artes, la morena Y ahí me cambió la vida, ¿no? La verdad que ella me cambió mi concepto De lo que tenía que ser una canción de Maki Con ese toque flamenco, ¿no? Luego descubriremos Luego volveremos a escuchar a la morena aquí en solitario Y le sacaremos los colores, Maki ¿Te parece? Claro que sí Vamos a disfrutar de otra historia vuestra Ahí en directo Aprovechando que estáis hoy en nuestra emisora Con muy buena compañía, en Sevilla Bueno, pues, haciendo un poquito de repaso Por mi carrera, como tú sabes Podemos irnos a ese disco de Humildad Que era el que sigue al de grandes éxitos Y yo creo que podemos hacer esa historia tan bonita Que le gustó a la gente de Celos Esa canción que se ha convertido en un himno Para esas niñas que han pasado Por problemas en su vida románticos Como toda la gente Esas niñas quinceañeras Y que han empezado a tener Ese amor de juventud, ¿no? Y que lo quiero hacer con mucho cariño Y dedicado para toda la gente Que ha cantado en directo En cualquier concierto en España Humildad es el maqui Hoy en Generación Fiesta Vamos a una morena Te escribo un SMS Porque no te mereces Que te diga la cara Todo el daño que me haces Cuando te me pones Tan celosa y tan mala Tu mala Es que a veces yo me arrepiento Y mi cobardía Me duele más Que esto te quita ya Que la ganita que tengo De estar tranquilo Y poder respirar Perdóname Voy a cambiar Te voy a tratar Te voy a tratar mucho Mejor No sé, no sé, no sé Son muchas veces No sé si tú Te lo mereces Mira a ese niño Y mis ojitos mueren De celo Porque con otra niña Lo veo Y le acaricia Le rosa el pelo Y yo lo siento Ay, pero no puedo Natalia y Maca Hoy en Generación Fiesta Conectando con Sevilla Con la Morena Y con el Maki Conectando con Cádiz Con ellas Chicas, ¿qué música os gusta? Lo digo porque Al margen de seguir Estoy echándole un vistazo Al disco Humildad, Maki Y veo que es un disco Muy de Huelva No lo digo solamente Por Huelva marinera Lo digo también Por el sentimiento azul Y blanco Sí, la verdad que sí Un disco muy de Huelva Yo quise componer ahí Una canción dedicada a mi tierra A Huelva Y aparte al recreativo de Huelva Que era una canción Que tristemente pasó Cuando el fallecimiento De los cuatro aficionados En el autobús Que vamos para Madrid Y bueno, la verdad Que fue un momento difícil Y siempre la tierra Llama mucho, ¿no? La verdad que mi corazón Siempre está con Huelva Espero pronto ir a cantar Porque si bien es cierto Que la tierra me quiere Y yo quiero a mi tierra Últimamente parece Que no me quieren contratar por allí Así que hago un poquito De fuerza y de presión mediática Para que me llamen A las colombinas Que es mi sueño Y espero poder cumplir alguna vez Oye, Maki Echándole un vistazo A la página web Veo que tienes Los conciertos Perfectamente numerados Desde el 2005 ¿Cuántos son en total? No me digas que llevas la cuenta No, la cuenta no la llevo del todo Yo puedo asegurarte Que más o menos Son unos 415 Conté el otro día Entre Desde la gira Maquina Antes de la maqueta Hasta las 7 giras Que llevamos ya Con los discos Que tengo en el mercado Pero bueno Por ahí En torno a esas cifras Está la cosa Bueno y estoy viendo yo aquí Que las próximas citas Son el 3 de noviembre En Posadas El día 17 Estás en Monachil El 23 de noviembre En Motril Fíjate en la agenda Que tiene el maqui Solamente estoy diciendo Los de Andalucía Porque también está En Ciudad Real Está en Girona Pero el día 30 de noviembre También lo tenemos en Montilla Y en el puente En... Ah no, en el puente Vas a estar en Badajoz Tío ¿Tú cuando ves a Lucía? Lucía A veces me dice Papi, papi Porque ya no se acuerda Muchas veces de mí Pero entre semanas Y voy a recoger la guardería Que hay que reconocerlo ¿No? Mamita linda guapa Que con la luna Se acuerdan Andalucía La arquería Como hija Preveganza Y no me cuenta Subir la cuenta De sus corazones Porque el destino Ha hecho Que se enamoren Sarai y Laura Hermanas de sangre Sarai es la chica Y Laura es la grande Dos hermanitas Que se llevan Diez segundos Luchando por el niño Que les cambia el mundo Ven a mí Ven a mí Que quiero yo enseñarte Lo que es el arte Cuando mi cuerpo Se acerca a ti La madre se estrella Y las hermanas peleando Y ahora ¿Yo qué hago? Dios mío ¿Cómo salgo? Le parto el corazón Y me lo autoparto Su madre batullando Y la hidana cantando Mamá Chanela Me camelo Mamá Algo bajé Del H Mamá Mi fallecina Mochica Del auto Mamá Mamá No sé qué Se lo quiero Mamá Al niño Me camelo Mamá No puedo yo luchar Con ella Por su amor Mamá Chanela Me camelo Mamá Mamá Al niño No puedo yo luchar con ella Por su amor Su madre batullando Y las gitanas cantando Con sus trajes de gitanas ardiendo Loco perdido Loco Me están mordiendo Con sus miradas miraditas De ojos rasgados El corazón que se marchita Me la han robado Gitanas bonitas Andaluzas y flamencas ¿Quién decide lo que pasa en sus cabezas? ¿Acaso este payo se merece tu amor? ¿Acaso se merece que sufra el corazón? Ven a mí De paz Ven a mí La sangre es por mi Ven a tu ¡Gracias!